Y como el cariño de siempre, y siempre vuelve Chacarón y la nueva quema Vamos a todos, y también hoy es José María Pero con bastante cariño Adiós amor, buena suerte, hasta que el viento nos junte Adiós sigo mi camino, recuérdame con cariño Adiós sigo mi camino, recuérdame con cariño Y tú llegaste a quererme, yo te doy toda razón Déjame aceptar, lléganme en mi corazón Déjame aceptar, lléganme en mi corazón Vamos, Juan Carlos, el viento, el viento, el viento Déjame aceptar, lléganme en mi corazón Déjame aceptar, lléganme en mi corazón Y al final, solo es de causa del mal Yo no te exijo quererme, solo vine a despedirme Yo no te exijo quererme, solo vine a despedirme Y se perdió sin remedio, lléganme en mi corazón Lo que la vida me dio, es traer mal a ti Lo que la vida me dio, es traer mal a ti Y se perdió sin remedio, lléganme en mi corazón Y se perdió sin remedio, lléganme en mi corazón Lo que la vida me dio, es traer mal a ti Lo que la vida me dio, es traer mal a ti Lo que la vida me dio